de seguridad lograron desarticular la banda criminal dedicada al saqueo de casas en diferentes zonas de la capital. Esta ha sido denominada como Los Paqueteros. Cuatro personas integrantes de la banda criminal Los Paqueteros fueron detenidos por medio de nueve allanamientos que realizaron agentes de la Policía Nacional Civil en coordinación de la Agencia 9 de la Estructura Criminal de la Fiscalía del Distrito Metropolitano del Ministerio Público en las zonas 13, 14, 15 y 16 de la Ciudad de Guatemala y en el municipio de Santa Catarina, Pinula y Fraijanes. Según pesquisas de investigadores, esta banda criminal se dedicaba al robo en residencias simulando que llevaban encomiendas y para engañar a sus víctimas utilizaban uniformes falsos de diferentes entidades dedicadas a esta actividad. Los detenidos fueron identificados como Enma Yamilek Salán Gómez de 22 años, Lidia Monterroso González de 69, Aura Leticia Melgar de 66 y José Víctor Caal Alvarado de 24 años de edad. Los cuatro son sindicados de delito de asociación ilícita y robo agravado. Además se ha logrado decomisar un vehículo con las placas particulares 346 GNC. Es un vehículo que fue documentado por nuestros investigadores en diferentes inmuebles donde fueron víctimas de robo los propietarios y fueron dejados amarrados de pies y manos. Investigadores aseguran que esta estructura se le atribuye al menos 10 casos de robo en casas. Lograron saquear un monto de aproximado de un millón de quetzales a todas sus víctimas.